A continuación, vamos a pasar a los ejercicios para tonificar los músculos que participarán el día del parto. Empezaremos con un ejercicio que se hace boca arriba. Lo primero que haremos es ir recogiendo los talones hacia los glúteos. En esta misma posición, vamos a ir despegando los glúteos de la colchoneta. Y nos mantendremos así unos segundos, ¿sí? Tres, cuatro, cinco, seis, y descansamos. Bien. Ahora, nos vamos a sentar sobre la pelota y en esta posición. Y con las piernas a 90 grados para no perder el equilibrio. En esta posición, vamos a ejercitar la cintura con círculos amplios de cadera. ¿Sí? Muy bien, chicas. Ahora ustedes. Espalda derecha. ¿Sí? Bien. El ejercicio de ahora nos va a ayudar a fortalecer la musculatura de la espalda. Bien. Nos ponemos como estábamos y recogemos el vientre hacia el pecho y luego hacia atrás. Hacia atrás. Y hacia adelante. Repetimos y descansamos. ¿Saben lo que son los ejercicios de Kegel? Es la contracción muscular que hacemos para no orinar. Esta musculatura que hemos apretado se llama piso pélvico. Aprovecha cualquier momento que puedas para practicarlo. El objetivo de esto no es solo tonificar la musculatura, sino saber qué capacidad tenemos actualmente de contracción y compararlo en el postparto, porque verán que en el postparto no es lo mismo.